...en nuestro programa. Y es por eso que está con nosotros. Ella es psicopedagoga, tiene un enfoque transgeneracional, biodecodificadora, biológica, entre tantas cosas. Gabriela Perotina está con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, bienvenida. Y amiga del programa. Además. Ya a esta altura, sí. Yo creo que sí. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme nuevamente. Muy bien, muy bien. Y lo planteamos, ¿no? Queremos hablar de emociones y es tan amplio. Uno dice, bueno, vamos a hablar de emociones. Y es muy amplio y es difícil hacer un recorte al momento de hablar de emociones. Sí, absolutamente. ¿Qué te encontrás vos en tu dinámica? ¿En lo que vos estableces a diario? ¿En qué estado encontrás a la gente? ¿Cómo están manifestando sus emociones? Qué pregunta. Tan amplio como eso. Lo que habitualmente me encuentro en la consulta o también en lo que se manifiesta en los trabajos de las constelaciones familiares es que las personas llegamos o enfermamos cuando habitualmente estamos más tomados por lo que llamamos las emociones secundarias. ¿Qué serían las emociones secundarias? Las que quedan atravesadas por el pensamiento. Porque habitualmente tenemos emociones primarias que son absolutamente saludables, que son las que nos permiten el crecimiento y que esas emociones son el amor y la alegría. Esencialmente somos puro amor y somos alegría, como los niños. Entonces, cuando por alguna situación ese placer o ese amor no se puede manifestar, ¿qué es lo que aparece? Aparece el dolor. Y en situaciones en donde ese dolor tampoco puede ser manifestado y nos encontramos en situaciones que son peligrosas porque aparecen situaciones de riesgo o de abuso, ¿qué es lo que aparece? Se genera una situación donde aparece nuestra ira, que es lo que puede poner límite y puede pasar o resolver esa situación. Como habitualmente eso no está permitido, porque bajo todo el sistema de creencia tenemos que ser buenos, tenemos que ser amables y amorosos, es lo que se genera como una disfunción en esa situación y aparecen todas las emociones secundarias, que sería que, lo voy a poner como un ejemplo, yo vengo acá, somos niñas, y vos de golpe, estamos jugando y de golpe, me arrancás mi collar. Y ¿qué hago yo automáticamente ante una respuesta saludable, correcta? Reacciono, empiezan a tener información en mi cuerpo del malestar y suponete te doy un empujón. Vos en el primer momento no vas a entender qué pasa con ese empujón, pero vas a entender luego que se trata de un límite y esa situación automáticamente los niños la resuelven y siguen jugando. Y se terminó ahí. Y se terminó ahí y pasamos a otra etapa que tiene que ver con el crecimiento, con una demostración adecuada de lo que a mí me hizo sentir malestar y el otro va a registrar el límite. Entonces vamos a tener otros códigos. ¿Qué sucede si yo, porque me enseñaron que tengo que ser buenita y amorosa con Paola, le hago una sonrisa en lugar de mostrarle mi malestar? Voy a generar automáticamente una sensación de venganza o de manipulación que lo voy a ejercer con ella o la voy a ejercer con otra persona. Entonces ahí empiezan estas distorsiones. ¿Qué pasa, Gaby? Eso ha llevado a la vida adulta en un núcleo familiar complicado por ahí en donde algún problema que esté sucediendo dentro de la familia no se habla. Hay un grupo familiar y esa persona no habla por miedo a romper los vínculos familiares. Aparecen esta forma de relacionarse que no es genuina, que no es auténtica y aparecen los dobles mensajes, aparecen esto que yo acabo de decir, las manipulaciones y las enfermedades. Porque la emoción particularmente, ¿para qué está? ¿Cuál es la función de una emoción? Adaptarse a las situaciones del medio ambiente. Una adaptación rápida al medio ambiente. Cuando eso no es posible, lo que hacemos muchas veces como sustitución de la no expresión de las emociones, enfermamos. Entonces, cuando hay situaciones en el entorno, en el contexto, el cuerpo la está percibiendo con todos los sentidos. Y es nuestro corazón el que primero capta eso. Luego pasa la información al cerebro, se desarrolla toda una reacción química, hormonal, que genera las respuestas. Las respuestas ante situaciones displacenteras, automáticas, primitivas, son atacar, huir o congelarnos. Entonces, muchas veces, ante situaciones que no han podido ser resueltas, quedan como marcadas o como ancladas en nuestro cuerpo, respuestas erradas, respuestas viejas, que las repetimos a través del tiempo. Y que esas serían las secundarias. Y hay otras más, que nosotros llamamos las emociones adoptadas, que tienen que ver con quedarnos, o mejor dicho, sería sentir tristeza, sentir una ira profunda que a veces no tiene explicación, porque la estamos percibiendo aún cuando estamos en situaciones que son placenteras o nos sentimos, si lo interpretamos, decimos, yo estoy súper bien en mi vida y aún así tengo una tristeza de base o irascible ante cualquier cosa que es desmedida la reacción. Entonces, esto estaría hablando de lo que nosotros denominamos las emociones adoptadas, que sería estar trayendo o cargando emociones que pertenecen a algún ancestro, a alguien de mi sistema familiar, con situaciones que quedaron irresueltas. Por eso hablamos de toda esta complejidad, porque tiene muchas aristas para mirar. Perdón, y que en este ciclo universal alguien las tiene que cumplir a estas tareas. Exactamente. Alguien, así, digamos, un postgénito, alguien de mi propio sistema familiar, de manera arbitraria, toma esa emoción no resuelta allá y entonces, y la reproduce, la vuelve a vivir aquí ahora. Y acá me hace el pie para preguntarte de qué hablamos cuando hablamos de constelaciones familiares. Es un término que en los últimos tiempos resuena mucho, se habla, pero que no todo el mundo termina de entender qué implica ser una constelación, para qué se constela, qué significa y qué se hace. Y qué se sana en eso, en ese proceso. A ver, es difícil de entender porque se trata de una herramienta que es fenomenológica. ¿Qué quiere decir eso? Que es vivencial, entonces, se comprende en el acto mismo del trabajo. Pero hilando, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver? Por ejemplo, ¿para qué serviría una constelación familiar o estructural a la hora de mirar las emociones? Es porque en ese trabajo, que es como un trabajo de representación de la situación, podemos ver, esta herramienta permite ver, esas relaciones invisibles, esas relaciones que no podemos llegar a observar o a percibir en el plano ordinario, en el plano común de la conciencia, que es, digamos, que tiene un límite. Yo puedo relacionarme con mi marido, con mis hijos y darme cuenta cómo funcionamos, pero muchas veces hay relaciones que están poniéndose en juego, que no son observables con la percepción ordinaria, con los sentidos, y esa herramienta permite observar esa vinculación o esas relaciones que de otra manera no serían visibles. ¿Hay para detectar fácilmente, para las personas que están en casa, o que descreen de lo que estamos hablando, o que no lo conocen directamente? Para decir, bueno, me duele la panza y esto es efecto porque ayer discutí con mi compañero del trabajo, o porque mi hijo se enfermó y yo estoy incubando. ¿Pasa esto? ¿Cómo lo podemos transferir para que sea más palpable, para que la gente lo entienda? Sí, es un trabajo de conciencia, es un trabajo de estar presentes y muchas veces de poder detenerme y darle lugar a ese dolor, vivir ese dolor. Estamos súper acostumbrados a que aparece un dolor y lo queremos quitar rápidamente con medicación. Y esto, no estoy diciendo que no haya que ir al médico, por supuesto que no. Sí, es cierto que aún cuando vamos a la consulta médica o a otro tipo de consulta, es súper importante que podamos permanecer en ese dolor o en ese malestar. Muchas veces en esa emoción displacentera que estamos percibiendo y cuando estamos en contacto, muchas veces aparece de una manera muy clara y evidente, nos aparece ese darse cuenta de con qué tiene que ver. Y si yo puedo darme cuenta, tomando tu ejemplo, que es una situación de malestar con un compañero de trabajo, tal vez al poder registrar esto, en lugar de estar reactivo y de seguir peleando y de entrar en una escalada de competencia con ese compañero, pueda sentarme a hablar y pueda decir qué me molestó y darle lugar a lo que yo necesito y qué me pasa aquí ahora. O pensando en los más chicos, al niño que le duele la panza únicamente cuando va a la escuela. Y que a veces muchos padres creen que es como una excusa. Y quizás ese niño está viviendo alguna situación que le incomoda, que le genera malestar y es ahí donde se manifiesta, en el dolor de panza. Entonces, te duele la panza cada vez que tenemos que ir a la escuela y sale de la escuela y está bárbaro. Y quizás tiene que ver con eso, ¿no? De cómo se manifiestan las emociones a través de lo físico. Ahí estaríamos hablando de un síntoma, claro. Por ejemplo. Porque es bien ubicable. Pero claramente, esto que ustedes empezaron a introducir, de una mirada holística de la salud y la enfermedad, estamos viendo que somos todos. Que no somos solo cuerpo, solo mente, solo espíritu. Que somos todos. Entonces, todo se pone en juego e interactúa a la hora de un malestar físico, un malestar emocional, ¿sí? Todo se pone en juego. Y decodificar eso es poder pensar que cuando abordamos un malestar, no estamos pensando en curar ese malestar, sino en sanar. Y a resolverlo, además. ¿Y cómo juega en esto la cuestión hereditaria y el peso de los pensamientos que uno tiene? Y te lo pregunto. Bueno, yo vengo de las personas que te dicen, bueno, no, yo vengo de una familia donde mi abuelo se murió por un paro cardíaco, mi papá fue un enfermo cardíaco y yo seguramente voy a tener lo mismo. Y pasa también con una enfermedad como el cáncer, donde se genera la idea de que es hereditario y que vos antes o después lo vas a tener. ¿Cómo juega eso, no? La idea de lo hereditario y el peso de los pensamientos y cuánto uno determina sobre su vida a partir de lo que piensa. Sí, estaríamos hablando un poco de la profecía autocumplida, ¿no? Y hay otras miradas, otros conceptos que hablan de lo que se llama síndrome de aniversario, que tiene que ver con una repetición inconsciente de sucesos que se repiten o en fechas determinadas, la misma fecha, o en edades que se repiten. Entonces, lo que habría que buscar ahí sería cuál fue el primer hecho o el primer enfermo, por así decirlo, que quedó excluido en el sistema. Entonces, esto hace que se repita esa situación, esa enfermedad, más allá de todas las cuestiones que tengan que ver con la genética, específicamente. Pero inconscientemente repetimos destinos. Entonces, ese es el lugar que es importante revisar y trabajar, cómo es necesario separar, ¿no? Y ahí ya hablamos de una complejidad, pero esto lo hacemos todo el tiempo con el sistema de creencias, ¿no? Cuando vamos diciéndole a nuestros niños qué está mal y qué está bien en función de lo que creemos que está mal y qué está bien. Entonces, no manifestar las emociones es algo que transmitimos como una creencia de que está mal ser muy expresivo, de que está mal ser muy enojón. Entonces, sabemos que hay emociones que tienen muy mala prensa. Está mal que el varón llore. Está mal que el varón llore, está mal que expresemos nuestra ira, cuando en realidad la ira bien expresada y adecuadamente expresada pone el límite. En nuestro mundo exitista, sí, tenemos que estar súper. Gabriela, ¿hay emociones que se van detectando, o que se van manifestando, mejor dicho, en el cuerpo, que son fácilmente detectables? Como por ejemplo, hay un tumor en la cabeza, sabemos por qué pasó esto. Hay un tumor en el estómago porque pasó esto otro. Hay un tumor en el colon porque pasó esto otro. ¿Se puede determinar? Sí, la medicina de Hammer ha hecho muchos aportes en relación a eso. Y en verdad tiene que ver con determinados conflictos que afectan determinadas capas embrionarias del sistema. Entonces, afecta determinado orden. Por eso, hoy hay muchas investigaciones al respecto. Y sí se puede hacer un, digamos, como un análisis, ¿no? Poder entender esto. ¿En qué órgano aparece la enfermedad y con qué conflicto estaría asociado? Sí, claro, hoy es posible eso. Pensando en la gente que nos está mirando del otro lado, algunos que quizás algo de esto conocen o tienen una idea, algunos que a lo mejor se están enterando por nosotros de todo esto. ¿En qué estado llega la gente? Entiendo yo que llega a pedirte ayuda, en principio, que llegan en un estado donde están necesitando. Digo, ¿hay que llegar con algún lado de conocimiento? ¿Puede alguien a decirte, mira, a mí me está pasando esto y vengo a ver de qué manera vos me podés ayudar? Pensando en los que están del otro lado y en esa idea de que a lo mejor, como no entienden muy bien de qué se trata, se sienten limitados al momento de decirte, mira, Gabriela, quisiera que me ayudes. Sí. A ver, no hace falta saber nada. Uno, cuando llega a la terapia o llega a los talleres, llega justamente buscando. Y llegamos porque estamos tristes, estamos angustiados. Y se construye en esa relación el proceso y el vínculo en función de lo que esa persona necesita. Claro que no hace falta saber nada. Y de hecho, también eso tiene que ver con una concepción de otra mirada del saber y de la enfermedad, donde parecería que si sabemos todo, tenemos todo resuelto. Y en verdad no sabemos nada, porque en verdad lo que hacemos es vivir y vamos entregándonos a lo que aparece en la vida y procesando lo que a cada uno nos toca. Entonces, también está bueno sacarnos esta idea de que si tenemos y si sabemos, vamos a ser felices, cuando en verdad no es por ahí. Y pensábamos, hoy hablábamos cuando llegamos en la reunión previa de producción, algo consternados por la violencia que uno a diario, de la que uno a diario es testigo, por diferentes situaciones de tránsito que se da, donde uno ve una explosión de violencia ya extrema, donde no importa la integridad física del otro. Y la pregunta era esta, ¿por qué hay tanto enojo? Entonces, algunos se están relacionando tanto enojo con una cuestión que tiene que ver con la economía, con la inflación, con los sueldos. Digo, todo eso también batado. Uno lo que observa es mucho enojo. Con los propios políticos que estamos en campaña y entre ellos mismos se están matando. Sí, yo creo que hay una cuestión de malestar generalizado, donde en verdad estamos con una escalada de violencia y donde siento que todo esto se genera porque hay cada vez más división, hay cada vez más soledad y competencia, en lugar de que podamos pensarnos como en una forma más de comuna y más de bienestar general. Todo el tiempo estamos viendo de cuidar nuestra quintita sin que nos importe lo que pasa con el otro. Entonces, más allá de que uno podría pensar, ¿qué le pasa a esa persona que llegó a una violencia extrema y a la hora de... Yo lo escuchaba por la radio, creo, de alguien que estaba súper acobardado de que le estacionen el auto en la puerta de su garage y que salió con un H y destrozó el auto. Digo, eso es una cuestión acumulativa. Más allá de que podemos pensar que muchas veces esa ira, que es una ira extrema, también puede estar representando una ira que es adoptada, una ira transferencial, como de otra cosa mucho más vieja, de cosas no expresadas o de temas que son sistémicos y que entonces termina manifestándose ahí en ese lugar. Pero no es tan sencillo como que estás repodrido que el tipo de estaciones todos los días su auto en tu garage. Sí, y ahí, bueno, vamos a cosas complejas. Vamos al desamparo que puede estar teniendo el Estado cuando si vos estás aburrido de que esto pase, llamás a la grúa y no viene. La grúa no viene. Entonces, obviamente, ante esto sistemático, la reacción es así de violenta. Pero también es complejo porque lo que terminamos haciendo es reproducir más violencia. Es como una pelota. Yo entiendo, si uno lo mira y dice, bueno, este pobre hombre está recansado y por otro lado, digo... Es injusto. Totalmente. Pero también digo, y es la respuesta esa, o es la forma que... Y yo así me pasa todos los días de mi vida durante dos años y... ¿Y qué le pasa a una persona que se siente con derecho a taparte la salida de tu garage? No, no, claro. No tiene ningún... ¿Y qué le pasa a esa persona a la que tampoco le importa taparte la salida? Es como... Por supuesto. A ver, eso tampoco es justificable bajo ningún punto de vista. Ahí apelamos a lo que tiene que ver con la responsabilidad. Cada acto mío tiene consecuencias y dónde termina mi límite. Cuando yo estoy traspasando, tu límite. O sea, cuando yo entro en la esfera del otro y obviamente ahí, sí, yo tengo que hacerme cargo de mis actos. Gabriela, hablamos al principio de esta mirada holística. ¿Trabajás con algún médico? ¿Trabajan en forma conjunta con el médico con la terapia tradicional? Sí, claro. ¿Y acompañada la tuya? Sí, claro. Desde médicos clínicos, desde pensar en la salud mental, psicólogos, sí, siempre la mirada es absolutamente holística y grupal. O sea, es también imposible pensar el abordaje de alguien cuando estamos hablando de una situación compleja solitos. Seguro que no. Qué bueno, qué bueno. Contanos sobre los talleres que vos también estás dando. Bueno, mañana... ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, por ejemplo, este jueves hago un taller abierto de constelaciones familiares y estructurales y también, bueno, hay algo nuevo que ya que me dan pie lo voy a compartir. Este año voy a empezar con una formación en constelaciones familiares y sistémicas. Es un proyecto con el que estoy muy entusiasmada y, bueno, a partir de agosto empezaría esa formación. ¿Pero con profesionales de la salud? La coordino yo y va a haber docentes invitados. Ah, qué bueno. ¿Pero la formación es para profesionales? Es para profesionales de salud y educación en principio. Sí, yo puse este perfil para el primer arranque. Sí, y tengo, por supuesto, un equipo de gente que va a estar trabajando conmigo. Claro, porque la sensación que uno tiene es que en realidad hay una enorme inmadurez emocional. Hay una cantidad de adultos que no saben de qué manera canalizar su enojo, su tristeza, su angustia. Y uno piensa también en muchos niños, ¿no? Pensando en esta formación también para quienes trabajan en el ámbito educativo. Con tantos niños frustrados sin herramientas. Pero porque hay adultos que no las tienen. Absolutamente. Entonces tenemos que empezar por casa. Y para mí también es fundamental que quienes trabajamos con personas, el proceso personal y el trabajo empieza por casa. Sin duda. Entonces no podemos acompañar a nadie en un proceso de crecimiento si no hemos trabajado primero con nosotros mismos. Por eso esta es la propuesta de mi formación también, ¿no? Y en la medicina es interesantísimo que ocurra esto. Interesantísimo. Sí, a mí lo que me parece también interesantísimo es que ya están un montón de médicos ya cambiando la forma en que miran sus prácticas. Total. Gabriela, es un placer tenerte cada vez que venís al programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, que sea un día suavecito y de buenas emociones. Ojalá. Dios quiera. ¿Dónde se pueden encontrar? En las redes sociales, ¿cómo estás? En mi página, Gabriela Perotino. Con doble T. Con doble T y creo que es Perotino Gabriela. Ahí te pueden encontrar. Ahí me pueden encontrar. Buenísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Bueno, ustedes. Muchas gracias. Un placer. Gracias.